¡Cántalo! 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 Amigos de FeoAstar.com, nuevo video en el canal. Arrancamos señores con el mod que estamos armando de la Euro 2020. Un mod que tiene muchas selecciones. Ya están viendo los kits de Alemania y de Albania. Vamos a ir pasando en este video lo que son las selecciones nacionales de Europa de la UEFA. Las 55 selecciones nacionales de la UEFA que participaron en la última eliminatoria para la Euro 2020 que se acaba de acabar hace unos meses ya que se avisó que se cancelaba con todo este quilombo del COVID-19. Pero bueno, es el mod que estamos armando y que la semana que viene si puedo ya lo estamos sacando para PC. Recuerden que los mods solamente son para PC. Vamos a mostrar en este video lo que es la Euro 2020. Cómo la armamos y si hay una modificación del torneo de la Euro. Solamente para modo torneo esto. No está dentro del modo carrera porque no se puede. No se pueden agregar muchas selecciones en el modo carrera. Se rompe el juego. Es algo que después vamos a ver si en algún momento, ya hablando para FIFA 21, podemos meter estas selecciones en el modo carrera. Veremos si el FIFA 21 permite editar en PC y poder agregar cosas. Ahí estamos viendo Slovakia, Eslovenia, España y Estonia. Son los nuevos kits de las selecciones que están licenciadas y nuevos equipos, nuevas selecciones. Arme cerca de, creo que tenemos 113 selecciones en total. Así que creo que el juego tiene un tanto. Agregué de Asia, agregué de África. Todo licenciado con las camisetas. Una recolección de caras. Gracias a mucha gente que ayudó. Lo van a tener todos en los créditos. La gente que ayudó con kits. Que ayudó con Face. Hice una recolección. Armé todo el archivo solo. Yo me armé todas las selecciones. Todos los jugadores. Armé la estructura de los torneos. Así que esto lo van a tener para PC. Para el que le gusta jugar con selecciones. Es modo torneo. Vamos a tener el Euro 2020. Vamos a tener la Copa América 2020. Y vamos a tener un mundial con eliminatorias. Algo muy piola que armó. Y que la verdad que si alguno se juega así los modos torneo. Y además se puede jugar en modo torneo quizás con amigos. Está bastante piola y está bueno en los juegos. Y además voy a sumar un pequeño mod de defensa. Que a veces la defensa de los juegos a mí particularmente Mucho no me gusta como está. Por momentos está muy fácil el juego. Hice una modificación ahí en archivos De lo que es el juego defensivo. Para que la defensa actúe mucho más rápido. Más atenta a los cambios de dirección de la pelota. De la velocidad. Y la verdad que quedó bastante bueno. Me gustó como tiene la dificultad ahora el juego. Quizás tendría que ver un poquito mejor el tema del ataque. Que quizás se queda un poquito corto en el nivel legendario. Pero es algo que seguramente lo vamos a ir viendo más adelante. Estén atentos a las actualizaciones del mod. Vamos a sacar primero el mod gratis. Va a haber un mod gratis. Y después un añadido. Que voy a pedir quizás una colaboración. Dos o tres dólares. Para aquel que pueda ayudar como en un acceso anticipado. Unirle access. Solamente compartiendo estos archivos que le estoy diciendo de estructura de torneos. La verdad es una estructura de torneo en la cual yo agregué eliminatoria. En el mundial y en la euro. Y la nueva estructura de torneo de la copa américa. Así que eso quizás los primeros días. Voy a pedir una pequeña colaboración para el que pueda. Y ya se baja ese agregado. Pero después el mod va a estar completamente completo. Para todos. Va a haber una versión gratis. Con los torneos comunes. Van a tener ese añadido en un early access. Como un acceso anticipado. Por unos dos o tres dólares para tener el juego completo. Para aquel que quiera ayudar. Con todo el laburo que armé toda esa estructura de torneo. Que era bastante complicado. Que modificar muchos archivos. Todo con texto. Con código. Con script. Lo pude armar. Y después la idea es que esté libre para todos. Completo. 100% para todos. Porque hay mucho trabajo. Hay mucha gente que estuvo acompañando. Ahí están viendo lo que es los torneos. Tienen Copa del Mundo. Copa América. Y Eurocopa. Seguramente más adelante vamos a seguir sumando torneos. Ahí están lo que es la estructura del torneo. Ya estamos en Eurocopa. Vamos a elegir el equipo. En este caso vamos a elegir como Noruega. Vamos a pasar directamente ya a lo que es la Euro. Ahí están viendo el menú de la Euro. Esos son los grupos reales de la Euro. Después la idea más adelante quizás es armar algún aleatorio. Y ahí ya clasificado la Euro. Vamos a ver cómo se diferencian los grupos. También tenemos el repechaje a la Euro. Después de jugar a la clasificación. Ahí estamos en el grupo ya de la Euro. Son los equipos que clasificaron. Después de la eliminatoria y el repechaje. Los grupos ABCDF. Tenemos 24 selecciones. Pasan los dos primeros de cada ronda. Y los cuatro mejores terceros a los octavos de final. Ahí están viendo el repechaje. Y ahí están viendo los grupos reales de la Euro 2020. Que estuvieron jugando y clasificando a esta última Euro. Que se acaba de cancelar hace un mes. Mes y medio. El tema del repechaje lo tuve que inventar. Porque ahora el repechaje tiene que ver con lo que es el nuevo UEFA National League. Según las clasificaciones. Bueno. Lo que hice que los mejores ocho terceros. Entran al repechaje. Ahí están viendo el repechaje. Finlandia, Ucrania, Austria, Kosovo. Partido de vuelta. Con diferencia de gol de visitante. Y en ese repechaje pasan los cuatro que faltan. Para clasificar a lo que es el torneo completo. Después también lo que hicimos. Un montón de minifays. Estuve armando. Me dirán. Bueno. Armaste las minifays de las selecciones más reconocidas. No. Tenés minifays de Armenia. Minifays de San Marino. De Isla Feroe. Ahí están viendo las de Armenia. Me decís. Bueno. La de Armenia. Está bien. Pero. A ver que yo. La de Gibraltar. ¿Cuántas tenés? Bueno. Ahí van a ver. Gibraltar. Los jugadores. Tenés a Chipolina. A Barnett. La verdad que fue un. Me armé fácil. Creo que entre todas las selecciones. Más de 500 minifays. Cortando. Pegando. Y armándolas en el juego. Va a estar bastante completo. Tenés a Chipre. Mirá. Michel Dimitrou. Erkis. Kiriakou. Lo tenés a Margaka. Que es el. El capitán. Y el banco de suplentes. Bastante completo. Quizás no son de la mejor calidad. Las minifays. Pero bueno. Tenés minifays. Más o menos. Para reconocer a los jugadores. En la vida real. Además de eso. Van a tener un pack de caras. De mucha gente. Que estuvo. Que mete las caras gratis en internet. Como Nelson. También. Que estuvo. Ayudando mucho. Hay caras de Croacia. De Albania. De Kosovo. Nuevas para. Que más había. Hay nuevas para. Macedonia. Alguna para Serbia. Alguna. Para Turquía. También hay varias. Del amigo. M. Recaia. Tenemos al Joe Bro. Que también estuvo subiendo muchas caras. BR7. Aurelion. Bueno. Dejo todo en los créditos. Ahora también vamos a la de Haaland. La de. Tenemos la de que pasamos recién. La de Odegaard. La tenemos a Haaland. Con las caras de Noruega. Caras para Portugal. El amigo Wichanghu. Ahí tenemos cara para. Bruno Fernández. Vamos a ver pues. Y después agregamos un pack de tattoo. Tenemos nuevo peinado de Ronaldo. Gracias a Wichanghu. El amigo chino. Coreano. Bueno. Tenemos Goloping. Y también tenemos a Smutlob. Una de las últimas caras que armó el amigo. Emrecaia. Caras que van a tener en este. En este pack de wifi. Y bueno. Ni hablar de lo que es. Para la Copa América. También a Ilicich. Copa América. Tenemos casi toda Argentina. Con escañada. Gracias a Nelson. El amigo Nelson RHK. Si no me olvido. En Twitter. Igual van a tener todas las redes sociales. Y todos los que ayudaron con el pack de caras. Y los dejo con un poco de gameplay. Para ver un poquito como está el tema defensivo. Acá quizás van a ver algunas cosas que. Si lo juegan en consola. O en modo carrera. No lo van a tener. Esto. Parte de. Lo que hice en el gameplay. Tiene que ver mucho con lo que. Está haciendo el amigo Paul. 2B4K. Gameplay. El amigo Paul. Que también está con mucho. Tema de gameplay. Hay algún mod de gameplay. De Paul. Que está mucho mejor el tema ofensivo. A mí algunas cositas me hacen ruido. Quizás me gusta jugar en algunas cosas. Más. Como está el juego. Pero también el mod de Paul. Algunos si lo quieren usar. Lo pueden utilizar. Que está muy muy bueno. Y está todo en los créditos. Abajo de este video. Lo dejo con gameplay. Si les gustó el video. Y quieren saber más. De lo que se viene de la Copa América. Y el Mundial. Mostrando más kits. De Asia. De África. Y de Sudamérica. Y de Centroamérica. Con Kakáf. También van a tener. Y la idea de con Kakáf. Después armar una Copa de Oro. Y ampliar un poquito más. El tema de selecciones. Lo van a ver en los próximos videos. Así que los dejo con un poquito más de gameplay. No se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en el próximo video. Acá. En FIFAStars.com Gracias. Chau. Pase bastante peligroso. Bruno Fernández. Enorme ese arquero que es. El hombre de ole. Señores. Este arquero se tenía reservado. Lo mejor para el final. Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente. Abajo de la. A ver si el director nos pone la repe. De esta última jugada. Bueno la verdad que ese gol cayó como. Pericis. Ahí tiene con quien apoyarse. Mateo Kovacic. Y le pega con un tubo. Parecía historia de un amor de verano. La mitad de su cancha. Sacan ventaja en el partido. Ahí van las pelotas en el área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Atención que se viene una sustitución. Van las pelotas desde el córner a la olla. Y esta jugada no llega a nada. No hace bien. Ahí queda la bocha. Berrotti. Berrotti no lo puede hacer todo. Pero sí puede servir medio gol. Con esto cerraba en el partido. El arquero quiere seguir jugando en los últimos minutos. ¡Nos vemos!